Ella es Sarai al-Jahabi. Ella es una estudiante musulmana que estudia en un colegio francés. Él es Jesús Enrique. Él es un estudiante católico que también va a un colegio público en Francia. Estos dos estudiantes desean expresarse libremente dentro de su colegio, a través de sus prendas de vestir y de sus símbolos religiosos. Lastimosamente, el gobierno francés no lo desea y los quiere que estén... Así. Es claro cómo estos estudiantes han sido despojados de sus derechos. Este es Pierre Montesquieu, un ateo en el colegio francés. ¡Tú eres un terrorista! Leyes como esta promueven el irrespeto entre los estudiantes. En los colegios franceses, personas ateas como Pierre están avaladas por el gobierno y pueden denunciar a personas como Sarai que solo quieren demostrar su religión. Esto se debe a fundamentos ignorantes, que dicen que la persona debe de estar mostrando su identidad en todos momentos. Aunque parezca una consigna de seguridad nacional, es debatible, ya que las personas deberían tener la oportunidad de expresar libremente su religión. Menos mal van a quitar este símbolo religioso por la ley. El secularismo El secularismo, muchas veces promovido por el ateísmo y los gobiernos, afecta la vida de fe, golpea a la familia y debilita a los cristianos, a los musulmanes y todos aquellos que quieran demostrar su libertad religiosa. El secularismo El secularismo, muchas veces promovido por el Bazelujo, afecta la vida de fe, de la vida de fe, golpea a 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 la vida de fe. Gracias.